Bendito Levante sus manos Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mí vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más, y me diste el nombre, yo soy tu niño, la niña de tus ojos, porque me amaste a mi, y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mi, me amaste a mi, te adoramos, te adoramos. Lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado, así es lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar, lleno de duda, donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque pa' ti, espero verte aquí. Yo te extrañaré, yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar, en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse, en un momento. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado, así es lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, ya no llores por mí, yo estoy en un lugar, lleno de duda, donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque pa' ti, espero verte aquí. Yo te extrañaré, yo te extrañaré, tenlo por seguro. Levanta las manos al cielo conmigo, repite, Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Cuando levanto mis manos, comienzo, comienzo a sentir, el fuego. A ver los toros, levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzas a sentir? La unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzas a sentir? Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos Se van tus cargas y tus problemas también Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me dan Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Esto es para todas las personas Que han perdido un ser querido Es una canción de fe De esperanza Y de fuerzas nuevas No me digas adiós Si no hasta luego Dios determinó Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego Tuve que partir A un lugar donde no voy A sufrir No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Estaré esperándote en el cielo No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No me digas adiós Dios determinó Que en el cielo En el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego No me digas adiós No me digas adiós Espero por ti No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Estaré esperándote Estaré esperándote en el cielo No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Estaré esperándote en el cielo Porque yo Estaré esperándote en el cielo Con los brazos abiertos En un lugar mejor Hoy en el cielo No me digas adiós Si no hasta luego